¡Ey! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo y antes de empezar con este vídeo recordaros que os paséis por la descripción del vídeo y que tengáis en Instagram Gaming juegos con hasta un 80% de descuento de las XI dentro vídeo ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en GTA V Online Y aquí estamos con un trucazo de dinero infinito Lleva tiempo sin subir Vídeos de trucos y demás de GTA Pero ese truco lo merece Apenas chavales, estaba esperando que saliese Un truco tocho Y ese es el truco que estaba esperando Que saliese chavales, ya que me gusta Subir al canal trucos que sean potentes Tengo dos más para subir chavales O sea que si reventáis este botón O sea este vídeo con el botón de dar casos Sulemos el siguiente También he decidido que si sois nuevos os suscribáis al canal De activer la campanita para no perderos ningún vídeo Ya que se vienen vídeos muy muy tochos Una vez de esto vamos a empezar a explicar el vídeo Vale Lo que necesitamos es tener ayuda de un amigo Búnker, centro operaciones Oficina o sede Y tanto en la oficina como en la sede Tener el taller de modificación De vehículos, vale Aquí como veis no me sale el truco Por eso no lo estoy explicando Simplemente es para un poco hacer la introducción Y ahora vamos a ir con el truquito Aquí nuestro amigo Tiene que tener un afagio O una moto cualquiera Aquí estaba yo con mi colita Porto, vale Más que un amigo y un hermano O sea Lo tengo aquí en el Cora Y nada Le mando un salito si estás viendo el vídeo Y perdona que se tenga que dormir Y estuvimos aquí No sé cuánto tiempo Pero al final no salió Venga aquí Nos subimos a la afagio Nuestro amigo Tenemos que ir aquí A amigos Y tenemos que unirnos A una partida Vale También tenemos que tener la puntería Diferente Vale chavales Tenemos que tener puntería diferente Aquí Nos unimos justamente Cuando nuestro amigo le dé A la flechita derecha Vale Aquí os lo digo ahora Yo le digo Dale listo Y pum El maíz A cuando le da Y justamente Cuando me diga ya Vemos la pantalla negra Aceptamos Y nuestro amigo Tiene que ver Que estamos en la moto Y que como que Propadeamos O que simplemente Desaparecemos Y nosotros Nos tenemos que quedar En la segunda Adelta De modo de puntería O sea Que seguimos cambiando El modo de puntería Por eso es importante Que tengamos El modo de puntería Libre Vale Puntería libre ¿Dónde se cambia puntería? Pues en el creador Vale Nos vamos al creador O simplemente en el campaña Nos vamos a ajustes Controles Y ahí saldrá Modo de puntería Y tenemos que poner Puntería libre ¿Vale? Vale Aquí Nuestro amigo Estará en el centro de operaciones Nos tiene que avisar ¿Vale? Cuando salga del centro de operaciones Caminando ¿Vale? Es muy importante Que salga caminando Y se tiene que poner En el circulito azul ¿Vale? Y le tiene que dar A entrar Con amigos Nosotros Cuando el enemigo Entra con amigos Que mira el starter pack Y nos suicidamos Como he visto aquí En pantalla ¿Vale? Pero cuando nuestro amigo Nos diga Que ha entrado O sea Que ha dado Entrar con amigos Y os ha que Entrar con amigos Al centro de operaciones Nosotros Aparecemos aquí En el puerto Pedimos un buzzard Un coche de la calle Un helicóptero De Emily Weather Lo que queráis ¿Vale? Un vehículo nuestro No pasaría nada ¿Vale? Pero Recomendación El buzzard Si lo tenéis O si no Un coche de la calle ¿Vale? ¿Vale? Bueno Aquí nos dirigimos A la oficina Y nos dirigimos A nuestro amigo Que también vaya Para la oficina Y pedimos Nuestro centro De operaciones ¿Vale? Nuestro amigo También tendrá Que venir O con el centro De operaciones O venir a la oficina Con un buzzard O preso Lo que quiera Como si quiera Venir Haciendo autostop Como quiera ¿Vale? Y Luego tendrá Que pedir El centro De operaciones Yo recomiendo ¿Vale? Que el centro De operaciones Lo pongáis Aquí donde Yo lo pongo ¿Vale? Si tenéis Estas oficinas Si no Pues que busquéis Una esplanada Donde podáis Poner el vino En el centro ¿Vale? Aquí veis Por ejemplo Yo lo pongo Aquí Que no No se destruye Nada Detrás ¿Vale? Que si no No os va a dejar Entrar ¿Vale? Luego también Hay otra manera De hacer este truco Que no os pega El pantallazo Para abajo O demás Pero bueno No pasa nada El pantallazo Para abajo Para mí es un poco Ya Ahora os explicaré El poquito Que os pega Y bueno También Dentro del centro De operaciones Tenemos que tener Un LG RH8 ¿Vale? Un LG Que es el coche Gratuito ¿Vale? Que ahora os explicaré Como O sea Os explicaré ¿Vale? Pero bueno Aquí lo digo Aquí como veis Yo estaba despejando De coches ¿Vale? Aquí el O sea Estoy despejando aquí Esto Para que tengo que entrar Yo con mi lamban ¿Vale? Ya que este truco Se puede duplicar Cualquier vehículo Pero ya sabéis Que si queremos Ganar pasta Hay que duplicar Oasis O el lamban O el LG retro Y luego también Hay otro más Pero bueno Esos tres Son los que más dinero Notan ¿Vale? Chavales También podemos duplicar Un apresor Un deluxo Y demás Pero que sean Nuestros Comprados por nosotros ¿Vale? Ya que eso Podemos duplicar Una vez Una O sea Solo podemos duplicar Una vez ¿Vale? Ya que podemos Ver el original Y después la copia Nos darían 200.000 O sea que ya no Estaría Si hay ganas dinero Pero son 200.000 Podiendo duplicar Si no tenemos otra cosa Estaría bien Pero teniendo El lamban Isis Y demás Pues Obviamente Puedes hacerlo con esto Y también puedes hacerlo Con la moto Con la date bike ¿Vale? Pero bueno Eso ya se con la sede Que ya Si veo que apoyáis Os explicaré Cómo hacerlo Con la sede ¿Vale? Vale Aquí nuestro amigo ¿Vale? Está aquí Con el centro de operaciones Que he dejado aquí Y aquí el cabrón Que me pega un puñetazo Y digo Venga Vaya Ya te puedes ir Que vas con el pijama Vete a admitir Se enfado Y me pega un puñetazo Pero bueno Aquí Nuestro amigo Una vez ya he dejado El centro de operaciones Ahí Coge Y abandona ¿Vale? Se sube al creador Se va A abandonar Se abandona GTA Lo que quiera Cuestión que tiene que salir De la sesión ¿Vale? Y luego Aquí como veis Yo estaba aquí Comprobando que tenía Un LG Un LG Dentro del centro de operaciones Y como sé que tenía Mi LG ¿Vale? Aquí LG Centro de operaciones Y tengo aquí el LG Pues una vez tenemos aquí Nuestro LG ¿Qué tenemos que hacer? Pues Cogemos Y metemos en el Lamban En mi caso O el Easy O el coche que vosotros Quedáis aplicar ¿Vale? Aquí aceptamos esta alerta Y veis Un buqueo para abajo ¿Vale? Una vez tenemos este buqueo para abajo Esperamos que nos cargue ¿Vale? Aquí que nos está la estampada de negro Aquí Panel táctil Y nos suicidamos ¿Vale? Aquí como veis Me cuenta los 500 dólares Para suicidarme ¿Qué tenemos que hacer? Para que no os cuente Pues ingresamos Ahora aquí Reaparecemos Si no lo hemos hecho antes Reaparecemos Y aquí yo lo que hago ¿Vale? Me metí en servicios Abajo del todo Maze Bank Y ingresamos el dinero En el banco ¿Vale? Chavales Aquí una vez ingresados el dinero Ya nos ponemos suicidad Con coste de 0 euros ¿Vale? Vale Aquí tenemos que hacer Pues ahora Cogemos nuestro Lamban O el coche que hagamos duplicado Como si habéis duplicado Un LG Un LG retro O un Easy Daría igual ¿Vale? Cogemos nuestro El Lamban en mi caso Y la metemos En la oficina Si lo estamos haciendo Con la oficina ¿Vale? Si lo estamos haciendo Con la sede Sería lo mismo ¿Vale? Pero con la sede Cogemos Bajamos Nos bajará automáticamente Del coche O de la moto Le damos frecita derecha Para ir al taller ¿Vale? Por eso no nos falta El taller De aquí tenemos que cambiar Cualquier cosa Mi recomendación Que cambéis O las luces Que son baratas O el color O... Por ejemplo La matrícula Algo que sea baratillo ¿Vale? Buscáis algo barato Y aquí cambia luces Que cuesta 500 Y me dije Mira, pam ¿Vale? Y luego Pues volvemos A la garaje ¿Vale? Aquí en mi caso Dice Bueno, el baraje 3 Pero solo se hace Con el 1 Con el 1 ¿Vale? Volvemos al garaje Y ahora ¿Qué queremos volver A hacer el truco? Pues sería muy sencillo Cogemos Abrimos el móvil Le damos aquí Al Le damos De motoresport Orden al bol precio Y aquí nos saldría El LG Si no sale El LG gratis Es porque no estáis registrados En el social club ¿Vale? Nos registramos En el social club Y tendremos nuestro LG gratis ¿Vale? Aquí como veis Yo pongo aquí La cámara rápida Hasta que me llega el LG Y también pues aquí De fondo Estaba mirando aquí Pues a ver si tenía más espacios Y comprobé que tenía La plantada de arriba O sea La plantada de arriba Sin ponerlo ¿Vale? O sea que cogí El enlamban ¿Vale? Y ahora Nos salimos fuera Tenemos que esperar Muy, muy importante Que nos llegue El LG Aquí yo me puse un poco Pues a mirar A ver que coches tenía A ver si podía Pedir otro coche Y si tenía un Easy Pero bueno Así tenía también La Big Bike Pero no tenía Ni la Big Bike Ni el Easy ¿Vale? Ya me quedé sin Y bueno Aquí Como veis Ahí abajo Más alta Encima del mapa Que ya me ha llegado Mi LG Y que tenemos que hacer Pues ya Una vez nos llega Lely Flechita derecha A centro de operaciones Bugueo para abajo Y esperamos que nos cargue Esperamos que nos cargue Aquí la pantalla Está en negro Pim pam Y una vez que aparezcamos aquí Panel táctil Nos suicidamos Y como habéis visto Ahora nos hemos suicidado Completamente gratis Ya que tengamos el dinero Dentro del banco Ahora cogemos nuestro enlamban Y lo metemos otra vez En el En la oficina ¿Vale? En el caso De que no os deje entrar En la oficina De que os aparezca La puerta Sin puerta Pues os alejáis un poco Y volvéis Y os dejaría ¿Vale? Pero a mí como sí que me deja Pues mira Vale Aquí Paso chavales Muy importante Lo repito Aquí como veis Os enseño Los dos enlamban ¿Vale? Que tengo ya duplicados Aquí Fresita derecha Para ir al taller Y le cambiamos Cualquier cosa Ya os digo Chavales Es recomendación O matrícula O ventanilla O luces ¿Vale? Ya que son baratas Aquí yo voy a cambiar Ventanillas Que bueno Mira Pues ventanillas cambiadas Y ya sabéis chavales Truco masivo Podemos duplicar Todas las veces que queramos Dejar estos Buen alcanos chavales Suscríbetos al canal Si es nuevo Aquí Chavales Haced el inédito Para el casino ¿Vale? Que se acerca muy pronto Según la semana que viene DDC del casino Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo Y hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! 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 En mi corazón Solo verías escombros ¿Dónde están papá y mamá? ¿Dónde están mis amigos? Y la arena de Surima Siempre fue mímico abrico Tanto tiempo Solo ha podido hacerme llamé Ser un ser tan indefente